Corte Informativo Notimex Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, jefe del cártel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua por los 10 delitos por los cuales fue acusado en la Corte Este del Distrito de Nueva York. Autoridades capitalinas detuvieron a Daniel N., quien es acusado del asesinato del estudiante Norberto Ronquillo y deberá cumplir prisión preventiva en el reclusorio varonil Oriente. La Secretaría de la Función Pública abrió tres expedientes de investigación por presuntos hechos de corrupción cometidos desde administraciones anteriores por servidores públicos de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. Petróleos Mexicanos contemplará la inversión pública con la participación del sector privado a través de contratos de servicios integrales de exploración y extracción, de los cuales espera formalizar 20 en exploración y producción para 2020 y 2021, dejando a un lado los farmouts. La movilización que realizan productores en demanda de apoyos al campo continúa en estados del país, donde los bloqueos carreteros ocasionan diversas afectaciones viales. La cárcel a donde el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán podría ser enviado en los próximos días para cumplir su cadena perpetua es la llamada ADX Supermax de Florence, Colorado. Autoridades federales y locales instalaron este miércoles dos acelerógrafos y un sismógrafo en la zona poniente de la Ciudad de México para medir con mayor precisión la actividad sísmica. Notimex. Comunicación global.